Proceso de asturianización del club, crecimiento sin retorno y mis coj... Y sí, lo de afeitarme y dejar bigote va por Sergio Álvarez. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vídeo que personalmente no me mola hacer, pero que lo hay que hacer porque sí, porque el culebrón de Sergio Álvarez llegó a su final, un final que a mí no me gusta, ¿eh? ¿Vale? Es como el final de La Última de los Vengadores. No me gusta, no os lo digo para no spoilerearos, pero no me gusta, ¿vale? Un final que dices tú, menuda pu... mier... de final, ¿vale? Eso es la conclusión que saco yo de la operación Sergio Álvarez. Y ahora os lo voy a explicar muy rápidamente, pero antes de nada, los que no seáis del Sporting, los que lleguéis aquí desde fuera, que muchos a lo mejor me seguís por FIFA, me podéis seguir por, yo qué sé, 100.000 historias, os pongo el corriente, ¿vale? Sergio Álvarez es, digamos, uno de los últimos eslabones perdidos de lo que fue un Sporting que ilusionaba a la afición, ¿vale? El Sporting que hizo que la afición se enganchara otra vez, subió a primera, que nos mantuvo en primera y que después de que no estallaron por todos los sitios, bajó. Pues de lo último, de lo poco que nos quedaba ahí de aquello, era Sergio Álvarez. Un capitán, un jugadorazo, un tío con un par de huevos y que se sacrificó siempre por el Sporting, ¿vale? Ese jugador acaba de ser traspasado. Y dirás tú, bueno, Elopi, sacaríais una buena talegada, hermano. Tendríais una operación que os salga a beneficio. Os lo explico y vosotros podéis opinar, ¿vale? Os invito a que dejéis un pulgar arriba si pensáis que con mi explicación, a lo mejor no conocer nada del Sporting, pensáis que es una puta mierda de operación, ¿eh? Yo os lo explico y vosotros lo opináis. Yo ahí os lo voy a decir. Sergio Álvarez tenía una cláusula de 6 millones de euros. Esa cláusula, nuestro director deportivo, la gestión en general, voy a decir la gestión, los gestores, ¿eh? El Torecilla, quien sea. Yo no digo nada porque aquí puede ser Pepín o puede ser María Santísima. Los gestores dijeron, Sergio Álvarez solo sale del Sporting si aquí se aflojan los 6 millones de euros de la cláusula de rescisión. Y tú dices, bueno, vale, a ver, si llega un equipo, paga 6 millones. Y Sergio dice, vale, pues me quiero en ese equipo porque voy a jugar en primera, porque voy a ganar más pasta. Por lo que sea, si el club te paga la cláusula de rescisión y el jugador se quiere ir, pues aquí das las gracias, aplaudes, recoges la pasta y a otra cosa mariposa. Pero bien, cuando escuchas eso, dices, no, 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 Sergio Álvarez solo se va si se afloja la pasta. Luego resulta que cambia un poco la versión. Hombre, es que si diesen 5,5 o 5 millones sin que llegasen a la cláusula no sería mala operación. Y tú ya empiezas a sentir la mosca por aquí, ¿no? Empiezas a sentir el zumbido. La cosa empieza a cambiar, pues que una operación por 4 millones y que te cedan a un jugador que el año pasado jugó en primera y ya te empieza a oler un poco a mierdecilla, ya te empieza a oler un poco a mierda ahí a la cosa. Y tú, es que esto empieza ya a oler un poco a mierda, empieza aquí a apestar un poco. Una muy mala me agarró a que son 4 millones y que nos ceden a un jugador con experiencia en primera que a priori pueda ser un delantero porque no tenemos delanteros en el primer equipo. Crack, se empieza dentro de 20 días, 20 y algo días en la liga, no tenemos delanteros en el primer equipo. Bueno, si tú, bueno, yo qué sé, 4 kilos y te dan a un delantero que juega en primera, bueno, yo qué sé, vamos a ponernos en esa situación que no es muy buena, pierdes 2 millones de euros, pero yo qué sé, tienes un jugador. Pero luego la triste realidad que te golpea fuertemente en la cara, ¿vale? Te revienta la cara como si fuese, pues yo qué sé, que te atropella un autobús, es que te quedas sin un jugador buque insignia, ¿vale? Repito, buque insignia, un jugador, un icono del Sporting, del Sporting Dora, es que era un icono, para mí por lo menos era un icono, te encuentras que te dan 3,5 millones de euros, ¿eh? De los 6 iniciales que tenía que pagar cualquiera que quisiera venir a quitar a ese jugador, tú sí que quieres quitar a ese jugador, son 6 millones. De esos 6 que dijeron que iban a ser, quedan 3,5, casi la mitad. Pero te ponen más variables. Más variables. Más variables dices tú, ¿vale? Más variables, hostia, igual de esos 3,5, si el pavo juega 20 partidos o queden décimos en la tabla o se meten en Europa League, yo qué sé, igual sube a 5 o a 5,2. No, los variables es que no tienes ni puta idea, no se saben, no los dijeron. Yo hablé con periodistas, leí, escuché radio y ninguno sabe nada de lo que son las variables. El Sporting hizo un voto de silencio o mejor es que nadie les preguntó, que también puede ser, si tú no preguntas, ¿para qué te lo voy a decir, no? No se sabe lo que son las variables. Las variables pueden ser desde un millón, dos millones, hasta que te traigan un camión, pues, con filetes. Que te digan, oye, que nos tienes que traer a la casina de cristal todos los meses, un camión con filetes de ahí de Eibar, que tenéis buen ganado y nos gusta que nos traigáis filetes. Venga, está hecha las variables, un camionín de filetes todas las semanas para la casina de cristal, ¿vale? Pues eres a la variable. La operación, cuatro temporadas, va a estar en el Eibar y lo que más gracia me hace es que sí que sale ahí a la luz, en plan, dicen, ey, pero ojo con la cláusula, cracks, ojo con la cláusula que os vamos a poner aquí. Tenéis preferencia para que el Eibar os ceda jugadores durante tres temporadas. Y, ojito, eh, sin menospreciar a Eibar, ojito, porque a Eibar lo respeto muchísimo. Un equipo que lo está haciendo todo perfecto, que está haciendo bien cuando compra, compra bien, cuando vende, vende bien. En primera están bastante bien asentados. Una capacidad que es la que tienen en el estadio, que es la que tiene en la ciudad, y van a saco, ¿vale? O sea, me parece brutal, pero, sinceramente, eh, que el Sporting tenga que dar una palmada en pecho, en plan de, aquí estoy yo, porque te puede acceder preferentemente jugadores el Eibar, háztelo mirar, ¿vale? Háztelo mirar, sobre todo cuando tienes una de las mejores escuelas de fútbol de España, un filial que casi suba segunda esta temporada, te das ahí, eh, en el pecho, en el pecho. Y dices tú, eh, ojito, tenemos la opción. Repito, respeto muchísimo al Eibar. Y ojalá tuviésemos aquí a alguien que gestionara esto la mitad de bien que el Eibar. Ya te lo digo, la mitad, es que ni igual la mitad de bien, eh. Ojito. Ahora aquí, ahora aquí entramos en debate, ¿no? Entramos en debate, habrá gente que dirá... Y ahora aquí se monta la gozadera, eh, la gozadera del Sportinguismo, la afición. Con muchas, muchísimas de estas, eh, muchísimas. Afición con esto, pero enorme. Aquí hay dos opciones. Los que están con Sergio Álvarez le aplauden, dicen, bueno, Sergio, mucha suerte, tío, hiciste aquí todo lo que se te pidió, todo lo que pudiste, defendiste este escudo, suerte. Y luego están los que dicen, vaya pesetero, madre mía, porque el jugador quiso marchar, porque no siente los colores, porque este tío que se largue, no lo necesitamos, hay mil jugadores como él en segunda, seguro que podemos traer a otros 15 igual que él o mejores. Esas son las dos variables, ¿vale? Yo, sinceramente, no sé qué clase de problema tenéis en la cabeza. Los que pensáis eso, de corazón os lo digo, eh. Eh, que yo puedo equivocarme, pero en serio, yo veo que tenéis un problema muy grave cuando decís eso de Sergio Álvarez. Paraos a dar un poco la vuelta a la tuerca y empezar a pensar el hecho de, joder, si un pavo que creció aquí, que jugó en primer aquí, que renovó en segunda cuando estaba la cosa fea, que salvó este equipo y que ahora quiera marchar, ¿no será que está viendo esto ye una auténtica casa pu... No os paráis a pensar eso, no os paráis a pensar que igual, eh, pensó eso y dijo, aquí, esto va a explotar por todos los sitios. Ahora que tengo la oportunidad voy a intentar mejorar que otra cosa ye esa, porque vamos a ver, ahora vienes tú aquí, eh, tú, sí, tú que me estás viendo, eh, y estás trabajando en un sitio donde, bueno, sabes que es el puto amo, pero que estás viendo que la cosa no va muy bien, como que la empresa, pues, se tambalea. Soy aquí el puto amo, pero es que aquí cualquier día me encuentro con un batacazo en la boca. Y te llega otra empresa y te dice, eh, hermano, ye ese el puto amo, quiero que vengas a mi empresa, y vas a cobrar más, y vas a estar en una posición mejor, y vas a tener, digamos, ciertas ventajas, aunque a priori sea mejor jugar en segunda. Porque hay unos partidazos en segunda de la Virgen, eh, que ya lo dijo el vice, en segunda hay partidazos, que a lo mejor lleve mucho mejor un Sporting Málaga que una Ibarhuesca, ¿sabes? Pero vas a estar en primera, eh, vas a estar en primera. Y dices tú, hostia, pues, es que claro, ¿cómo voy a ir yo para una empresa mejor que la mía, ganando más dinero, ganando más seguro? Pero aquí soy el puto amo y esto puede explotar, ¿vale? Yo quiero veros a vosotros en esa situación, ¿eh? Vosotros podéis criticarlo, podéis decir lo que queráis, pero yo os quería ver en esa situación también. Ahí están las dos variables, lo he dicho. O sea, hay gente que, pues eso, comprende la situación, apoya a Sergio, da las gracias, desea suerte, y listo. Y luego están los resentidos estos que yo no sé por qué cojones, todavía tienen los huevos de echar algo en cara a Sergio. Puedes echar en cara lo que quieras, pero a Sergio Álvarez, hermano, que lo hubiste rompese los cojones en ese campo, que lo hubiste llorar por el Sporting, que lo hubiste en la despedida y se me caían los huevos al suelo, hermano, de lo que lloraba ese pavo, apetecía me llorar a mí con él. No me jodas, ¿eh? No me jodas. De aquel Sporting, ¿qué nos queda? Para que os entendáis, nos queda Pablo Pérez, que la gente también ni silba, no le gusta a Pablo Pérez, la Charlie Carmonizer, y nos queda Rashid, que a priori dicen que va a pirarse, ¿vale? Bueno, pues nada. Y eso sí, eso sí, tú tienes que tener en cuenta que somos un equipazo, somos un equipón, un equipo grande, un equipo de valores, un equipo que cuando saca un canterano, lleva aquí eso, 13 años, un equipo que tiene el detallazo de que el jugador, a la hora de despedirse, a la hora de hablar con la prensa, de explicar, de dar las gracias, nadie de la directiva, ni Torrecilla, ningún representante del club, ninguno de estos del consejo, que cobren por traer y no meten goles, pero están ahí, ninguno fue acompañado a Sergio, tú, nadie estuvo con él en la rueda de prensa, lo dejaron solo, a cara perro, delante de la prensa, delante de los medios, a la búsqueda de la vida, chaval, despídete ahí, se hizo despedida a Lora, a Lora se hizo despedida más que merecía, con dos cojonazos, con dos cojonazos a Lora, despedida como tiene que ser, de un jugador que aquí fue capitán y fue la hostia, pues se despide como tiene que despedirse, joder, se hizo despedida a Nacho Cases también en su día, lo mismo, un jugador que aquí lo dio todo, un jugador que, oye, sea mejor o peor, tuvo muchísimos años, defendió el equipo, salió de la cantera, pum, pero llega Sergio Álvarez y se ahí deja solo, tú, a mí que alguien me explica eso, porque eso me parece una gochada mayor, una gochada sublime, una gochada magistral, no sé qué argumento tendrá, igual ya que estaba en reunión, intentando fichar a, yo qué sé, al hermano feo de Traoreo, cerrando un fichaje de algún jugador de, yo qué sé, Eslovenia o de Afganistán, detallazos. Total, chicos, que ahora nos quedamos sin un icono, yo desde aquí pues únicamente puedo desear todo lo mejor a Sergio Álvarez, ojalá podamos alguna vez volver a verlo vestido de rojiblanco, ojalá y vaya genial en el Eibar, con el Eibar ahora mismo ya se va un cachín de corazón para allí, porque sinceramente, pues qué quieres que te diga, cuando un jugador te marca tanto como Sergio Álvarez, pues que es que y vaya bien, y ahora mismo pues yo quiero que vaya bien a él y al Eibar, ¿de acuerdo? O sea que, y es lo que hay. Y ahora la caja de comentarios es vuestra, chicos, los que veis esto desde fuera, que no sois del Sporting, que me seguís a mí, con esta explicación que os di, me gustaría que opinaréis, ¿vale? Que lo transpoléis a un jugador vuestro, a un icono vuestro, y que pase esta situación, más o menos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo viviríais? O ¿qué os parecería la gestión? A lo mejor dices, es una operación brutal, hermano, con esos 3,5 millones, te traes ahora mismo un pepino de medio centro para sustituir a Sergio Álvarez, que flipas, o los inviertes en un delantero centro que te caen los huevos. Así que nada, chicos, lo he dicho, os leo abajo, os invito a que opinéis, y ve lo que hay. Crecimiento sin retorno, asturianización del equipo, ¡Suscríbete al canal! ¡Guaje! ¡Guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias, donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, no he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado. ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!